Los profesionales lo tienen que enfrentar hasta que el torneo termine. Vamos a poner a un chico ahora porque... No, no, esto tiene que enfrentarlo. Y bueno, hay que seguir trabajando, no hay otra cosa. Esto no es de decir que aquel, el otro, no, no, no. Ni decir que alguien se equivoca, no, todos. Todos estamos en la misma bolsa. ¿Hay algún jugador que pueda tener listo para volver? ¿Cosa de jerarquizar de alguna manera al equipo enfrentando al puntero el sábado? No creo, pero no se olvide que los mismos jugadores veníamos perdiendo también. Así que no hagamos historia rara que esto no es así nomás. Pero pasa también, Julio, a veces que en las negativas se suman, por ejemplo, la cantidad de lesionados. No importa, ya se lo dije hoy, tenemos el viento en contra. ¿Y qué vamos a asesorar? Porque ya no, ah, lo que pasa es que tenemos lesionados. Ah, no, lo que pasa es que nos agarró la diarrea. Lo que pasa es que salió el sol. No, son vicisitudes que uno tiene que atravesar y enfrentar. Con la mejor disposición. Si no, hay que salirse de esto, digo, yo no, yo entiendo y acepto. Lo que digan lo acepto, tienen toda la razón. ¿Qué voy a decir? ¿Está bien? ¿No está bien? De esas cosas difíciles volver. ¿Estaba Maxi Green? Maxi, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Vos le preguntabas, vos estabas justo en este partido. Sí. ¿Ahí te diste cuenta que iba a pasar algo con Messani? ¿Ahí se dijo enseguida esto? Sí, 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 inmediatamente. Vos sabés que yo había hablado con Horacio Darrás, el vicepresidente tercero de Colón en la previa. Me había dicho, ¿de qué querés hablar? Porque yo le había preguntado por alguna nota previa al partido a Talleres Colón. Y me dijo, mira que está todo bien, ¿eh? Comezaña va a continuar, pero es bravo, ¿eh? Es bravo. Y la verdad es que después del partido, cuando empieza a declarar Comezaña, que jamás tomó conciencia para mí de lo que estaba diciendo. Es decir, que él no lo tomó como algo de gravedad, sino que él es así de sincero. Ahí ya me di cuenta que no iba más lo de Comezaña, por algo también que había dicho Zucculini en pospartido. Que a nosotros también nos había dicho que todos tenían que tirar para adelante y que veía que en el club había energías negativas. Yo a lo que voy es que a veces es difícil. Vos cambiás el técnico para tener una solución. Pero ya, digo, por el Lavallén que va a agarrar este lío que es Colón, evidentemente es un lío, ¿no? No sé si dirigencial, no sé si el técnico que agarra tiene que adaptarse a muchas cuestiones. Pero Eduardo Domínguez, en esencia, había dicho algo parecido, no en ON. ¿No? Fue una protesta que tuvo ante una situación de partido en cancha, en el Banco de los Suplentes. Entonces, nosotros cuando vimos aquella reacción de Eduardo Domínguez, inmediatamente, hablando con los que hablábamos, Eduardo Domínguez se va en breve. Escuchamos a Comezaña el fin de semana y Comezaña se va en breve. Y ayer finalmente se terminó yendo de Colón. Entonces, hay cosas que el periodismo no tiene que tener información. Las tenés en sensación inmediata por verla. Y si no es inmediato, es a la semana. Pero ya está ahí. Pasó con Saba en gimnasia también. Saba, ¿te acordás? Saba dijo algo parecido. Y duró una semana. No, cuando vos le caes a los futbolistas, en alguna situación, viste, es esto. Y es mucho más fácil. ¿Por qué hace? ¿Por qué todos los dirigentes cambian al técnico? Porque no podés sacar a 25. Pero, ¿sabés qué? A veces tenés que sacar a 7 u 8, lamentablemente. No sé si te fundís, no sé cómo hacer, viste, no sé, subo pibe de primera y que me entienda la gente. No es casualidad que dos entrenadores digan lo mismo. Lo digo por el pobre de Aballén, pobre, no, se agarra porque quiere agarrar. Pero digo, dijeron, en esencia, lo de Domínguez y lo de Comezaña es por lo mismo. Y los planteles son muy parecidos, no cambiaron tanto. Así que, te diría que casi nada cambiaron. Igual, en esta me voy a poner también un poco el lado de los jugadores o, por lo menos, a entender, o tratar de entender la otra versión. Digo, ¿por qué no dan nombres? Bueno, está bien. Se fue Domínguez, se fue Comezaña. ¿Por qué no dan nombres? Tenés razón. Y no nos queda siempre... Tenés razón, tenés razón. ¿Por qué no dan nombres? Si sabemos, en definitiva, cuál es el problema de Colombia. Tenés razón. Mirá, el otro día yo le dije, después con Gorsito hablé en privada. Le dije, ¿sabés qué? La charla estuvo buenísima. De verdad, te digo, estuvo buenísima. Le dije, es una charla que vos decís, no la podíamos parar. ¿Sí? Porque la idea nuestra era en la previa de hacer de 15 a 20 minutos, y de repente fueron casi una hora. Nosotros teníamos la idea de hacer la mesa, pero bueno, no podíamos parar. Ahora, también tenés que decir un nombre a veces. Claro. ¿No? A veces tenés que decir algo, porque si vos no decís algo, ¿viste qué? ¿Lo tenemos que decir nosotros? Ahí fue. ¿No? Entonces, ¿lo tenés que decir nosotros? No, no lo tenemos que decir nosotros. Porque nosotros, de última, hacer o una suposición o una información en off. Los protagonistas tienen que decirlo. Comisaria tendría que decir mañana, este, este y este. Hacen esto, esto y esto. O Eduardo Domínguez. O Eduardo Domínguez, que tiene tanta espalda y está en Nacional, ¿no? Porque si no termina también insucionando justamente a otros futbolistas que quizás están haciendo las cosas bien. Y hoy, porque es cierto, el técnico pierde su trabajo. Pero los hinchas ahora empiezan a mirar a los jugadores. Ya sin el técnico, ahora empiezan a mirar a los jugadores. Ya son dos. Por eso. Entonces, quizás hay jugadores que se sienten tocados o que son perjudicados en la visión de la gente. Cuando a lo mejor tienen la entrega, dan lo mejor de sí. Entonces, sería bueno que esto de agrupar o hablar colectivamente sea más individual y que se pueda saber. ¿Con quién tuvo problema, Domínguez? ¿Con quién tuvo problema? ¿Pero lo deben saber? ¿Cómo es Aña? Porque una de Caruso se fue de nivel y apuntó este, este, este y este. Las Caruso lo mataron. ¿Pero lo van a saber? ¿Hay que ver si los pueden sacar? ¿Cómo lo van a saber? O sea, esto va a hablar de la prensa. Pero después no, hay que ver si los pueden sacar. Pero vos decís que no es para sacar. Pero no es para sacarlo tampoco. Es por lo menos para saber a quién se refiere. Bueno, pero no te vas a enterrar. ¿O quiénes son los futbolistas que no están a la altura anímica? Porque se habla de una cuestión hasta anímica. No, no. Es que, a ver, Eduardo Domínguez otra vez dijo, son unos cagones. Sí. Y Comensaño ahora dijo una cuestión. No puede ser que le agarre diarrea. Bueno, es una cuestión anímica. Es lo mismo. Es un equipo que es frágil, evidentemente. Y se debe agarrar con dos o tres, no con todo. No le debe pedir lo mismo a un pibe que a los de experiencia, me imagino. Pero exactamente por lo mismo es. Uno lo dijo en off, en una charla de reacción de banco, que fue muy elocuente. El partido estaba por TNT Sport. Además, se enfocó muy bien, muy claro. Y se escuchó claramente lo que decía. Y seguramente los jugadores se enteraron a las dos horas o cuando llegaron al teléfono. Mirá lo que te dijo este hijo de... Colón estaba ganando dos a cero contra Huracán y lo dio vuelta en Huracán tres a dos. Lo ganó tres a dos ese día. Entonces, seguramente cuando los jugadores de Colón llegaron al micro o al vestuario, tenían... El faro. El faro. ¿Qué le pasa? No, no, una buena remontada. No, 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 ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí? Ah, una buena remontada. ¿De vos sos parte...? Ahora es de boca, ¿eh? Yo estaba, yo estaba. ¿Ves que sos parte del cuerpo? No, yo ganaba, perdía dos a cero y daba la sensación que lo podía ganar. ¿Ves que sos parte del cuerpo? No, no, sos parte del cuerpo técnico. No, no, quiero decir para acordarlo, ¿no? Se puede. Bueno, entonces, digo, uno le dice, llegás al vestuario, uh, mirá, y empiezan los jugadores. ¿Viste lo que me dijo este? ¿Viste lo que dijo? Uh, mirá lo que nos mató. Mirá, mirá, mirá. Fue una, fuera Domínguez. Ahora, como esaña, dice esto, afuera. ¿Viste? Eh, marca tendencia. Estas cuestiones marcan tendencia. Y viñati que es tan potente en algunas cosas, quizá tiene que fijarse en estas cuestiones. Música Gracias por ver el video.